Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Doy por hecho que no te gusta nada cuando te salta un stop loss. ¿Verdad que no? Bueno, a mí tampoco. Aunque forma parte del negocio, no nos gusta. Pero lo que a muchos traders les disgusta aún más es cuando te salta el stop loss y luego el precio te da la razón. Seguramente que eso te ha pasado más de un par de veces. Bueno, ¿cuál es la manera más correcta o qué podemos hacer para que no nos pase esto? O si pasa, pasa en la menor cantidad de entradas posible, ¿no? Bueno, justamente en este vídeo quiero darte un algoritmo paso por paso de cómo utilizar un indicador. Aunque ya sabes que en Armagrafx somos muy en contra de los indicadores. Pero en este caso vale la pena utilizar ese indicador porque es un algoritmo muy sencillo de cómo puedes definir el tamaño correcto de tus stop loss. El tamaño adecuado independientemente del mercado o el time frame en el que estés superando. ¿De acuerdo? Y la idea de hacer este vídeo me ha salido después de tener una conversación con un trader que utilizaba el tamaño de su cuenta como la base para calcular el stop loss de su estrategia. Y no lo veo correcto. No lo veo correcto por la simple razón de que todos conocemos la regla de que no hay que arriesgar más de un por ciento de capital por cada operación. Eso está muy bien cuando tienes una cuenta decente. Pero si arrancas con una cuenta pequeña, entonces evidentemente pues si aplicas esa regla, este un por ciento de tu cuenta hace que el stop loss tuyo, que te puedes permitir por una operación, sea muy pequeño y por tanto muchas veces el stop loss sale inadecuado para la volatilidad que tienen los mercados al día de hoy. Por ejemplo, este trader estaba operando con el Mini CP500 con la volatilidad que tiene el día de hoy con un stop loss menor de 8 ticks porque no podía permitirse más. Si lo calculamos de esa manera, en función del tamaño de nuestra cuenta, estamos completamente fuera del contexto. ¿Por qué? Bueno, pues porque no contamos con que la bolsa, el mercado tiene una volatilidad media. Cualquier instrumento tiene una volatilidad. Hay mercados más volátiles como por ejemplo el DAX, que es uno de los ejemplos que vamos a ver y calcular a continuación. Y hay instrumentos menos volátiles como por ejemplo los bonos de Tesoro de Estados Unidos o el Mini CP500. Aunque bueno, últimamente el Mini CP500 también está bastante, bastante volátil. Pero bueno, el caso es que creo que tiene todo el sentido del mundo y es lo que quiero explicarte. Poner el stop loss, definir el stop loss en base a esa volatilidad media. Porque si la volatilidad media, para dar un ejemplo, es de 10 ticks y tú el stop loss que utilizas en tu operativa es de 5, está claro que el stop loss te va a saltar cada 2x3. ¿Me explico? Por tanto, el paso número 1 para tener el stop loss adecuado es definir cuál es esa volatilidad media que tiene el mercado que está superando. Y paso número 2 es, a través de una fórmula muy sencilla, básicamente son dos múltiplos, ¿vale? que tienes que multiplicar, definir cuál va a ser el tamaño de stop loss para que este se quede un poquito, o no, igual o un poquito más grande que la volatilidad media. De esa manera te aseguras de que tienes el stop loss superior a la volatilidad media y por tanto reduces estas operaciones en las que el precio te saca de la operación para luego darte la razón. Así que si quieres conocer, si quieres saber cuál es este algoritmo de 3-4 pasos, no más, y quieres definir el stop loss adecuado para tu estrategia, sigue con este vídeo. Vamos a ello. Bien, mira mi pantalla y vamos directamente al grano. Para poder definir el tamaño adecuado del stop loss que debes utilizar en tu operativa, vamos a seguir los siguientes pasos. Paso número uno, abrir la plataforma, abrir el gráfico y el time frame que sueles operar habitualmente, yo en mi caso tengo abierto el gráfico de euro dólar, time frame 5 minutos, como puedes ver aquí tengo velas japonesas o el gráfico que te utilices, y aplicar a este gráfico el indicador que se llama ATR, es el indicador técnico que se encuentra en cualquier plataforma, sea MT4, NinjaTrader, ATAS, SierraCharts o cualquier otra plataforma. De acuerdo, es el indicador que se encuentra en todas ellas. Bien, es importante ajustar este indicador correctamente, ¿vale? No, tampoco es, lo que te voy a contar en relación, tampoco es ciencia exacta, ¿vale? Puedes jugar con los parámetros del indicador y ver cuál es, digamos, la configuración adecuada para ti. Yo normalmente, en el ejemplo que voy a mostrar, voy a utilizar el ATR de 7 periodos, ¿de acuerdo? Una vez tengas el indicador aplicado y ajustado correctamente, cerramos la ventana y colocamos el cursor encima de la línea del indicador para definir esa volatilidad media que tiene el mercado. Aquí hay un truco importante, debes poner el cursor eligiendo el horario adecuado o el horario habitual en el que operas este mercado. Es decir, yo tengo el cursor ahora sobre la 1 de la tarde hora Madrid, ¿no? Y estamos mirando el euro dólar. Está claro que tiene mucho más sentido operar este mercado también en la sesión europea, no en la sesión asiática o americana. Por tanto, tienes que colocar bien el cursor, ¿no? Buscar el sitio adecuado y no mires, digamos, los valores mínimos, mira los máximos porque de esa manera te das más precisión definiendo esa volatilidad media, ¿vale? Vamos a poner aquí el cursor, estamos dentro de la sesión europea, estamos mirando el mercado que tiene más actividad durante la sesión europea, entonces yo creo que lo estamos haciendo bien. Aquí tenemos el valor que nos devuelve el indicador. Como puedes ver, el cálculo va a ser un poco complicado porque este mercado tiene bastantes ceros después de la coma, ¿vale? En concreto tenemos aquí el valor 0, 0, 0, 88, ¿vale? Para poder definir la volatilidad, lo que vamos a hacer es buscar el múltiplo y lo definimos en función de la escala de precios. ¿Cuántos dígitos hay después de la coma aquí en la escala de precios? Son 5 dígitos, ¿verdad? Entonces, si son 5 dígitos después de la coma, lo que vamos a hacer es multiplicar este valor por 10.000. ¿Por qué 10.000? Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 dígitos, ¿vale? Son 5 dígitos aquí y 5 dígitos aquí. Entonces, el valor lo multiplicamos por 10.000 e incluso no hay que sacar la calculadora porque este lo puedo multiplicar yo sin necesidad de sacar la calculadora, 8.8. Entonces, esta es la volatilidad media que tiene este mercado para el time frame de M5, ¿vale? En estos momentos. Por tanto, si el stop loss que utilizas al día de hoy operando el futuro de euro dólar es inferior a 9 ticks, estás cometiendo un crimen porque tu stop loss es inadecuado para este mercado, ¿vale? Yo diría, y puede que no estás de acuerdo conmigo, que no tiene ningún sentido poner el tamaño de tu stop loss inferior a la volatilidad media, que en este caso nos ha salido 9 puntos, ¿vale? O incluso hay casos en los que debes buscar el múltiplo que puede ser 1,5 o 2, en lo que debes multiplicar, ¿vale? En función de, otra vez digo, las condiciones del mercado. Espero que haya quedado claro. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, DAX. Sé que hay muchos compañeros que operan el DAX. Entonces, vamos a mirarlo también en el DAX. El indicador en sí, no vamos a cambiar ningún ajuste. Está a 7 periodos. Lo único que vamos a contar es dónde colocamos el stop loss, ¿no? Para que sea más adecuado. El DAX tiene más movimiento por la mañana. Tengo el cursor puesto 7,40. Estamos mirando el gráfico de M5. Y aquí no hace falta buscar múltiplos. Aquí solo hay un dígito después de la coma. Y lo que veo aquí son 24. Entonces, está claro que el stop loss mínimo, 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 ¿vale? Que debes poner operando el DAX sería de 24. Otra vez repito, para el momento en el que estamos grabando este vídeo, ¿vale? Evidentemente, si quieres hacer un estudio más profundo, yo te recomendaría hacer un pequeño Excel y ver varios días, ¿vale? Calcular esta boleta de la media de varios días y sacar luego tus conclusiones para poder definir adecuadamente el tamaño de stop loss. Pero de entrada, y así sin adentrarnos mucho, yo diría que si al día de hoy utilizas el stop loss menos de 24 ticks operando el futuro del DAX, estás poniendo en peligro tu operativa, ¿vale? Estás asumiendo un riesgo innecesario. Deberías de contemplar cambiar el algoritmo de gestión, cambiar tu algoritmo de control de riesgo para adecuar tus stop loss a la volatilidad mínima que tiene el DAX en estos momentos, ¿vale? Estamos en mayo de 2020. Evidentemente, podríamos haber aportado muchos más ejemplos en calcular la volatilidad media para otros mercados, pero como has podido ver, el cálculo en sí es muy sencillo. Yo creo que sin ningún tipo de problema, sabiendo cuáles son esos tres pasos que tienes que seguir, puedes tú mismo calcular la volatilidad media para cualquier mercado, cualquier time frame, y de esa manera ver si utilizas el stop loss adecuadamente a la volatilidad que tiene el instrumento que operas. Estoy seguro que muchos compañeros se han dado cuenta de que no lo están haciendo bien, ¿vale? Que el stop loss que utilizan es inferior a la volatilidad que tiene el mercado. Y bueno, si tú eres uno de ellos, pues que me dejas un comentario para yo, pues, si puedo echarte una mano. Si quieres también podemos debatir este tema en nuestra comunidad de Discord, tienes los enlaces debajo de este vídeo. Y nada, espero que te he podido aportar un granito de valor con este vídeo. Espero que este vídeo te hará mejorar, aunque sea un poquito, resultados de tu operativa, que los top losses no te salten cada tanto, ¿vale? Y nada, con eso me despido. Que tengas un gran día. Si quieres, échale un vistazo a dos vídeos más que te voy a dejar por aquí. Suscríbete en el canal y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. ¡Chao!